Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, vamos a jugar Roblox, un mapita que encontré y que la verdad es que promete mucho Ahí atrás tengo mi quesito, que más puedo necesitar amigos, vamos a darle Completa el juego para abrir esta puerta, ok, a ver, quiero mi quesito bro What the fuck, haga clic para abrir, y que abrí, oh mira, hay números ahí, a ver, le voy a dar varios Ah, había una puerta, what the fuck, no me he dado cuenta, no, 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 no Ok, nice, ahora se cierra, ¿no? Ok, esto no puede ser bueno, porque pues obviamente, si se cierra una puerta, otra se abre Uh, mira, hablando de otra puerta que se abra, oh, zona segura dice, a ver, a ver, lo único que sé es que estoy en un queso Y que hay mucho queso en este juego, y la verdad es que dije, pues oye, nice, ¿no? Uh, uno de nueve, uh, mira, esto es como es, ah, what the fuck, pero no corre mi muñeco pendejo Oh, otro quesito, en teoría no debería ser capaz de pasar acá porque las puertas son chiquitas y esa era una ratota Lo escucho ahí, ay, ay, sabía, sabía que estaba ahí Huevón es ratatouille, ok, tengo que correr, es ahora o nunca No hay salida, no hay salida, no, 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 ay, no Ah, Dios, 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 sabe que estoy acá, sabe que estoy acá, sabe que estoy acá Sabe que estoy acá, sabe que está atrás mío, está atrás mío, está atrás mío Una llave, una llave, una llave, oh, está la llave de la puerta Ah, ay, no, por favor, no, ratita, ratita ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Puedo subir! ¡Oh! ¿What? No me lo puedo creer. Puedo subir. ¡Oh! ¡Un quesito secreto! No me digas que puedo llegar... ¡Oh! Esto es muy God. Puedo llegar a otras zonas por acá y creo que si salto... ¡Ah! Concha de su madre. ¡No me la conté! ¡No me la conté! No, perdí la llave, amigo. Perdí la llave porque me morí. ¿Dónde estaba la llave? Por acá, ¿no? Por favor, por favor. Está atrás mío. Está atrás mío. Está atrás mío. Está atrás mío. ¡No, por favor! ¡Soy muy joven, huevo! ¡Soy muy joven! ¡Agarra la llave, estúpido! A ver, tengo dos opciones. Una, volver a tirar por acá y morir porque la rata es bien rata. O bajar por acá y si es que viene la rata pues vaya, subir otra vez y estar seguro. Así que prefiero la opción esta. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es que es bien rata! Otro plan es que venga hasta acá. Ok, tengo que hacer que venga y rápido correr acá porque si no me va a campear. Rápido corro por acá, bajo y acá está. ¡Ven, soy un genio, amigo! ¡No, soy 5000 DQ! ¡Oh, ya está, ya! ¡No, soy un genio, amigo! ¡Uy, adivina el código de cuatro dígitos! ¡No, pues cómo voy a saber, bro! ¿Alguna otra brillante idea? Tengo algunas. ¡Ah, espérate! Debe ser este, pues, ¿no? ¡2, 4, 8, 3! A ver, ¡2, 4, 8, 3! ¡La concha! Eso, mami, me engañaron. Al revés, dice. 3, 8, 4, 2. A ver, 3, 8, 4, 2. ¡Oh, soy un genio! Siento que voy a encontrar con papá rata acá, la verdad. No sé, tengo la sensación. Ah, no. ¡Oh, la llave roja! ¡Oh, y otro quesito! ¡A la mierda! Ok. A ver, no creo que pueda llegar de un salto allá, ¿verdad? Lo veo un poco... ¡Ah! Ok, ya sé dónde está la llave azul. Está acá arriba, pero ¿cómo llego ahí arriba? Es la pregunta. Ok, voy a meterme acá porque no tengo opción. Ah, aparecí acá. Mira, genial. Ok, muy buena música. Oh, what the fuck, ¿dónde estoy? ¡Otro quesito! Solo no tengo que cagarla. ¡Ah, la concha! Justo hablo, amigo. Abro esta boca. Ok. 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 Dios. Vamos. Cuatro saltos más. ¿Para acá? ¡Ah! Oh, llegué, llegué, llegué. Otro quesito. Seis quesos. Seis de nueve, ¿eh? A ver, ok. Entonces, ahora... Ah, sigo sin poder saltar esto. Ok, ahí viene la rata. ¡Ah! ¡Joly shit, amigo! ¡Ay, Dios! Nunca creí que me iba a poner ansioso por una rata, huevón. A ver, el camino creo que más ya me lo sé. Nice. Mira, acá no hay nada. Pero es que voy a hacer una segura, supongo. Ok, que venga por acá. Ven para acá, mierda. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Eso, ratota. Oye, a ver. Quiero verte tus ojitos. ¡Ay, qué lindos ojos se cargan, compa! ¡No! ¡Y esa colaza, amigo! ¡A su madre! Mira esa cola. ¡Qué rica cola! La tabla está en la puerta roja. La tabla. ¿Pero qué tiene la tabla? ¡Ah, sirve la tabla! ¡Oh, sí, mira! Ok, tengo ya seis quesitos, ¿eh? Espera, si pongo la tabla aquí, ¿sirve? No, porque no tengo la llave azul. Ok, 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 ok. Hay una, solo una opción para pasar al verde y es esta. ¡Ven, rata! A ver, que venga por favor. Necesito que venga hasta acá y así la distraigo. ¡Ah! Ok, 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 ok. Ahora se lo subo y corro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y aquí bajo y la puerta estaba por acá nomás. Soy un genio, amigo. Sé que no parezco pero lo soy. Ok, ¿y de aquí para dónde me iba, huevón? ¡Ah, ya! ¿Por acá? ¡Oh, genial! ¡Y ya está! ¡Oh, amigo! ¡Qué joya! Genial, tenemos todas las llaves. Ahora, si bajo, me muero. ¿La puerta azul no estaba por acá? No, esta es la puerta amarilla. ¡Fuck! ¿Dónde está la puerta azul? Yo la vi, ¿eh? ¡Es cierto! ¡La puerta está arriba! ¡Oh, creo que era por acá! Ok, genial. Me ubiqué, me ubiqué, me ubiqué. Y ahora era por aquí y la puerta debería estar al final del pasillo. ¡Genial, genial! Y acá, tanto por otro quesito. ¡7 de 9! ¡Ojo, eh! ¿Qué pasa si le doy al botón? ¡Uh, se abrió algo! ¡Se abrió algo! ¡Escuché que se abrió algo, eh! ¡Ah, tiene tiempo encima! ¡Uh, esto va a estar bien complicado, güey! Esto tiene que ser un speedrun, huevón. Esto tiene que ser un speedrun. Se me ocurre una cosa. Aquí te espero. Bueno, cuando quieras, ¿eh? ¡Ay! A ver, a ver. Tengo que ser más rápido que la rata. Tengo que ser más rápido que la rata. Tengo que ser más rápido que la rata, güey. Tengo que ser más rápido que la rata. Por favor, 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 por favor. ¡No lo hagas, ratitas! ¡No! ¡Necesito refuerzos, chat! ¡No puedo solo! Aquí estoy acá, estoy acá. Pero no te veo. ¿Estoy acá, a tu lado? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Ok. ¿What the fuck? Ok, locochón, te explico rápido, ¿ok? Te explico rápido. Este es un juego... Amigo, te veo bien alto, huevón. Muchas gracias. Extraño cuando eras de mi tamaño, what the fuck. Ok, ¿te acuerdas los juegos de Mimic que jugamos? Y habían como caminos y nos perseguía un bicho. Claro. Ok, esto es lo mismo. La diferencia es que acá necesitamos encontrar un quesito, ¿ok? Solo me falta un quesito, de hecho, a mí. Así que yo ya me sé el camino, ¿ok? Así que sígueme. ¿Va? Te sigo, te sigo. Mira, acuérdate de este vidrio, ¿ok? Acuérdate de este vidrio. Aquí es donde tenemos que venir. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Duxo? Pero aún no aparece. Ok. Sígueme, 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 sígueme. Ya lo descubrirás, huevo. Ya lo descubrirás. Ok, hay que esperarlo acá. Tenemos que baitearlo. Quédate acá parado, ¿ok? Y cuando lo veas enfrente, métete en este quesito. ¡Buena suerte, locochón! Ok, 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 ok. ¿Lo viste, lo viste? Lo viste. Ok. Y lo estoy atrayendo hacia mí. ¿Sí? Genial. Ese es el plan. Pero lo escucho muy cerca de mí. ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo. Está conmigo. Yo te digo, yo te digo. Está conmigo. Ok, ok. Así me gusta, así me gusta, locochón. No me agarra. ¿Te moriste? No. Sigo acá, sigo acá. Ok, muy bien, muy bien. Sigue corriendo todo lo que puedas. Sigue corriendo todo lo que puedas. Ay, es un NPC muy mal, güey. Sí, llévatelo lo más lejos posible, por favor. Sí, sí, sí. Descuida. Confía en ti. Ok, confío en ti, locochón. Eres mi salvación ahora mismo. Vale, pero te has muerto. Sigo, sigo, sigo. Ok, ok. Ya tengo dos llaves. Es que me morí y entonces necesito recuperarlas. Ok, eso no me falta la tercera llave. Ok, ya tengo las tres llaves, locochón. Tengo las tres llaves. Ok, ahora tu misión es protegerme, ¿ok? Tu misión es protegerme. Lo tengo, lo tengo. Lo estoy atrayendo. Sigue siguiéndome. Ok, tengo que volver a subir. Tengo que volver a subir. Ok, locochón. Tranquilo, yo tengo el ratón encima mío. Ok, ok. No, no. Se murió, se murió, se murió. Ok, no. Sigue conmigo, sigue conmigo. ¿Sí? Ok, ok, ok. Ok, que se quede así, que se quede así. Por favor, locochón. Ok, ya. Estoy a nada, locochón. Estoy a nada. Intenta llevártelo, sacártelo de esta zona. Intenta sacarlo de esta zona. ¿Cómo sacarlo de esta zona? Pues llévatelo a otra zona porque por ahí está mi camino. Ah, ok, ok, ok. Avísame. Te aviso. Es todo o nada, locochón. Es todo o nada. Tres, dos, uno. Ya, sácalo de ahí. Vale. Le doy la vuelta. Por favor, tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Sácalo, sácalo. ¡No, locochón! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Dios, Dios! ¡Ah! ¡No está el cable! ¡No está el cable! ¡No está el cable! ¡No está el cable! ¡No, no, no, no! Ok, 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 ok. Ok, locochón, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios! No lo puedo creer. Lo hicimos. Se abierte una puerta, pero no sé cuál. ¡Ah! Ya me acordé. Había una puerta. Ok, locochón. Unos cuantos minutos más y lo logramos. ¿Estás vivo? Sí, sí. Ok, güey. Es que es un primo lejano y está enojado, locochón. Perdón. No, ¿qué le hiciste? No, mejor que no lo sepas, güey. Mejor que no lo sepas. ¡Oh, se abrió esta puerta! Ok, locochón, ¿me ves? Está ahí acá al ladito. ¿De dónde estabas? Mira, hola, hola. Ven, ven, ven. Por acá, ven, por acá. Sí, sí, sígueme. Espera, espera, espera. Lo voy a tener hasta acá. Listo, ahora sí. Ven, 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 por acá, por acá. Eh, no, no se me abre. ¿No? No. ¡Mi mierda! Pero no tiene sentido. Bueno, ¡lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Para poco! ¡Lo pasé! Ok, gracias, locochón. ¿Era todo? Sí, sí, sí. No hubiera podido, no hubiera podido hacerlo sin ti. El ratón me sigue. Dale, Duxo, suerte en tu juguito. Gracias, gracias, locochón. Ay, sigue grabando. Chau. Dale, dale. ¿Sabes? Hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles. Ok, chat. Bueno. ¡Lo logramos, lo logramos, chat! Mira. Perdón, ok. A ver. Somos familia. No podemos hacernos esto, tipo. Ya sé que no debía haberte hecho eso. No debía haberte robado el quesito. Pues tenía hambre, tenía hambre, ok. Perdón, podemos... ¡Ahhh!